¡Los Chavas! ¡Los Chavas! ¡Los Chavas! ¡Suscríbete al canal! 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 En una fiesta de campos, va llegando una vacanza. Esos velos de acción, preparados para vacanza. En la zona de bandera, espalzada el agricultor, y de cobot, de mojada, un tirador. Y en una fiesta de campos, va llegando una vacanza. Para recordar los clientes, ¡es saludos especiales! ¡Cablos de sabata! Para nuestra avenida, ¡oh! ¡Aquanta! ¡Los chalas! ¡Lleva a Gemma! ¡Lleveste y los chalas! ¡Buena! ¡Esta será burla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es saludos especiales! ¡Aquí de pacoposo! ¡Lleva a Gemma! ¡Lleva a Gama! ¡Ahí seguimos! ¡Epa! 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 ¡Hasta la laya, la llanura se gana y la llanura se pierde! La mañana nos sorprende, demasiado se ve temprano, Estos hombres desde hace años, sacaron a las saludadas Fueron muchas las heladas, pero acobastaron Desde santo lo voltearon, pero en el camino cayó Aquella quien le brindó, su cariño y su respeto Con la vida y punto al pecho, y a la vida y la creyente Esa me ama todavía, y ahora todo ese hígado, todo ese hígado Porque mi intención sí está, esa ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Samos allá, mi chato, somos allá! ¡No me las no crees, no me las no crees! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bien! 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 Gracias, gracias. ¡Bien! ¡Bien! San Lorenzo del Cañón se vistió de fiesta y desde Añatubia, Santiago del Estero, para nosotros, los chalas, venir a poner nuestro granito de arena, che, a esta fiesta grande, a esta fiesta linda que tenemos aquí en el norte de la provincia del Chaco. ¡Qué orgullosos nos sentimos nosotros de poder llegar haciendo tantos kilómetros para venir a encontrarnos con cada uno de ustedes, de esta familia hermosa que ha organizado este espectáculo lindo y que, por supuesto, a los campeones le mandamos el saludo grandote a los changos de ferro. ¿Eh? Esos eran los campeones, ¿verdad, Campo Pacheco? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! Ahí nos mandamos el saludo grandote. ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Feliz! ¡Abre las palmas! ¡Feliz! ¡Eso! ¡Vamos a cantar! ¡Feliz! ¡Vamos a cantar! ¡Feliz! 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 ¡Que nos cumpla! ¡Feliz! ¡Que nos cumpla! ¡Feliz! ¡Que nos cumpla! ¡Feliz! 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 muy bien a la gente de Monte Quemado Rincón del Valle, el saludo especial que andan por ahí los muchachos así que a todos ellos el saludo especial a Monte Monte Quemado ahí está, ve Martín, Martín, Martín que no suba que no suba, que no suba que se quede abajo ahí porque tiene que se metió cuidado, cuidado con los parlantes mi amigo Juancito Galván y Silvia el saludo especial, muchísimas gracias a toda la comisión de San Lorenzo del Cañón por confiar en los chalas una vez más así que a todos ustedes gracias por el aguante de siempre que llegamos por estos hermosos lugares y nos reciben con los brazos abiertos a los colegas músicos, por ahí andan los rizos a los chalas los rizos, sí señor que va a quedar la cámara también ahí, allá ando al fondo, el costado allá los rizos, ahí la gente está Cristian Nievas señoras y señores, aquí están los chalas y donde están los chalas suena el chamabé, así que a pegarles a buscar muchachos bueno, bueno, pero ya he dicho Stageco os vamos lo mejor sea el sacamiento así que a los chalas con el cachalas de los chalas yo quiero por ti ya v וה mmm ya quedaré ya quedaré ya quedaré salgo de ese chalas además grande lo que me juraste Y te casaste sin perezar, no fue mi nombre que llegó Y que me pide tu buen primero, que me pide tu corazón Y la que llevo dentro del pecho la violeta de tu presión Y la que llevo dentro del pecho la violeta de tu presión La que llevo dentro del pecho aquel dolor que dejó tu partida Quizás cuando atienten los brazos de cristianía te van a acordar de mí Pero ya será vuestra vez que tu vida me ha descrito Si yo no te creía tanto por tu alemán que solo está con gozo No se haga Y la que llevo dentro del pecho Pero ya será tu vida, que eres un hijo, cada momento no lo besarás H 전에 besos te preguntan, mira puedes un beso, por el que no lo he VIS nor Pero bueno, si tu marido le pide un beso, beso duro, gran amor Que necesitanse que ven duelcome no hay muy querer lo que académico La mentira no lo hacía, la que se va a nuestro despecho, la que no cremos de su presión, y la que se va a nuestro despecho, la que se va a nuestro despecho. Y ahora, seguimos, seguimos. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! sonido malo y malo de la gente de la corposa amigo de las alas el señor Paco, Pálito, María a suena tirar a suena tirar a suena tirar a suena a suena vas con rumbo hacia el norte y hacia aquí en estanza te encuentro lindos bajantes que se llama Agua Marta algo de mujeres lindas y de chacos divertidos y los que vayan en el serbate mostrando sus rumpios niños al decirle a caballos muñecas y a nada que brindas que no la brindas en los barcos de Agua Marta que no la brindas de pantalla se habrá hidratado por salta llévenla 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 el saludo afición para su compadre su compadre su compadre su compadre por delito que entrará de ahora señor Noruegel glorífico silencio no te olvides Cierro los ojos y te imagino en la lugar donde se fijaron de mí. A Dios le pido, es lo que ves que nunca contigo quiero vivir. Si van a mirar, te necesito, no es un mundo, yo cuando no estás. Pienso en mis cosas y tengo acero, y vuelvo a ver, no se vea un par. De que esa vida, llega en tu venta, porque no se lo fallece a morir. De la razón, no perderte amor, tal vez te soplara por ti. Por eso, Cierro, quiero ganarte, después de haber enterrado el fin. Brindemos juntos con ese sueño, y se vuelva por ti, por ti. Muy amor, mi amor, mi amor, celebré un cortito en mi corazón. En esta noche, aquí me cruza Lorenzo, el cañón. Ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero sufrir más por ti, mi amante. Porque a otros, mi boca, las llamanes. Más de mis ojos cansados de llorar, mi corazón no va más por extrañarte. Si ayer no fuiste mi locura y mi pasión, hoy no existe ya mi vida en tu lugar. Si mi tonto de creer que me querías, fue muriendo lentamente nuestro amor. No pretendas no quitarme, no quitarme, no quitarme sin el alma al abrazo. Por tu amor, amén, mi corcho se sufre. Cuando me cae, cuando me duele, ya creció. Aunque Dios es mi promesa, te lo juro. Que a los pies de sufrir más, mi corazón. Y ahora... Y ahora... ¡Aquí no destino el cielo! ¡Aribada, alejada, alejada, alejada! ¡Este día apoyando los caramelos baratos, hombre! ¡Este día! ¡Acrí mal! Que estáанти enấy. ¡ hä estar al año 80! ¡Era el plan de la quincena! ¡Y el caballo, Fabián, vejé! ¡Que arriesgó hasta la almacena de los necrkinas, amigos y carnírenos! Pero la suerte mezquina al rato lo abandonó ¡Si en laう, aunque el quevó hasta los necrila! Con el bolsillo a las bandas, las hijas sancarillando Las escuelas van rastrando alrededor de las manchas Y hay lo más que hace cuanta banda un chico retojado Que nos pida disfrutados por andando más caos ¡Oh, esperad! ¡Ahora, gran compadre! ¡Ahora, gran compadre! ¡No te voy a chiquir en el corazón! ¡No te voy a chiquir en el corazón! ¡Cuida! Departamento a Bellacida Vas y cruzando al cibio Se encuentra el pasaje de pistón porto Hoy mi alma se sigue en la de todo, a demostrar mi inspiración, porque te sigo en el corazón, a todos los pies, a todos los estanciados, a todos los días se me hace que el viejo, a monte que malo, a la bicicleta de mi amigo. Ahora compadre, esto es toda, esta es la alegría, estos son los chalas, estos son los chalas, y ahora venimos, ahí vamos muchachos, ahora, eso, ¡Eh, eh, 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 que esa, 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 esa. Se cruzó a Mercedes, corazón y sobraqueño, hacia el pago fallofero, por total, hace pasar. Aquí podrás andar en la placa de piedras rosadas, donde reina la bojada, la famosa Camposú. Hace tiempo allí el yo, entre las piedras de la planta, yo tuve los niños que están patrofiando hacia Don Luzú. Hace tiempo Coriabú, que a este pago me llegó, pero nunca volviendo yo, no, 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 no. Y ahora sí, señores, estamos en un punto salario. ¡Aplena por la plena cola! ¡Aplena cual! ¡Aplena cual! ¡Aplena cual! ¡Aplena cual sal! ¡Ajá! ¡Mantalo, igual sal! ¡Aplena cual! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye para mío, nunca pensé con eso! ¡Niño, que yo no intenta! los chalos en la noche de San Lorenzo del Cañón los chalos en la que no ya no sé, sé, sé que yo te cambié que sos querido cuando te perdiste y estabas ahí y me esperas y me esperas y me esperas y se me esperas y me esperas en contra el amor y se nos sirve y me esperas que la de mi vida se me olor y me esperas y me esperas corazón y me esperas y me esperas y me esperas en mi corazón y que en silencio nació el amor desde el dolor En mis ojos no lloren más 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 Nunca pensé que yo te iba a querer tanto Como te estoy queriendo En mis ojos no lloren más Y ahora... Cuando se me hace, cuando se me hace Que quiero llegar, que quiero volar En la bicicleta, en la bicicleta En la fiesta patrón, el chivo grande, el hogar En el lujo su carvaje, una rosa que llegó A un cenario, a un cenario, a un cenario En la bicicleta, en la bicicleta, una figura Y creando la cintura En el aire se vio En la bicicleta, en la bicicleta, la bicicleta Pero el monstruo no lo agregó Pero el monstruo no lo agregó su imponencia En la bicicleta, el monstruo no lo agregó su imponencia En la bicicleta, en la bicicleta, la bicicleta, la bicicleta Adiós mi vida y aquí termina Con el norte de argentino Y al tanto tan sartecido Con la ofrenda de su amor Me triste llena de amor Por mi de melodía Quisiera volver un día Para atascarte mejor Quisiera volver un día Para que va a Cuarte mejor Quisiera volver un día Al cañón Para cantarte un poquito mejor Y decirme al oído Que es una vez que quiero Amado en el corazón Más recuerdo Más recuerdo Que lindo De aquel hermoso pasado Amor bien anticipado Y no se espera el oído Y me sigo mi camino Con el alma dolorida Y la rosa y que ha perdido Andando tan sartecido Y la rosa y que ha perdido Más recuerdo Más recuerdo Hasta terminar Y ahora Eh, 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 esa, en un noite a lo que ha revisó różnych no más El hombre que se divierte sobre el rumbo de Bagual Al estar bien precavido para mostrar su destreza No crees que estará en el filme Y aunque cualquier sin creo lo ha de plantar de cabeza Por estos viejos chamigos que al tiempo vaya dejando Y si quieres ser gente, hay que salir a la tierra de alto Matata, apretad, 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 muchacho Oh, perdido, decía el mataco Que me hace que voy llevando hasta la vida Yo a farillo, oh, 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 oh Lo salto No te pierdas Lo salto Lo salto Hey, 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 bueno Gracias, gracias Muchas gracias Hoy Churito estamos bailando che, muy bien Che lo tenemos aquí, lo hemos encontrado Parecido a Chancho este no?